Diciembre de 2009, Vuelta a Costa Rica. En esta caravana corría un joven generaleño, David Vargas, quien tuvo la oportunidad de sumarse a un equipo y tener la gran experiencia de estar en una Vuelta a Costa Rica. La experiencia y preparación por una Vuelta a Costa Rica para cualquier persona es demasiado sacrificio, es disciplina, entonces no es simplemente decir voy a correr un evento de este tipo que son 12 días de competencia todos los días, etapas de 150 o 200 kilómetros, entonces es algo que nosotros, como que nos gusta el ciclismo, nos preparamos y ahí te comentaba el peso, bueno el peso para ese tiempo yo pesaba 60 kilos, era una pluma, tenía que mojarme los zapatos como dicen para que no me llara el viento y digamos por el mismo esfuerzo y todo el biotipo de uno, si se ve marcado, la estatura cambia. David recuerda que creció hasta 3 centímetros. No sé qué razón fisiológica conlleva eso, pero sí crecí alrededor de 3 centímetros, un poco más, me imagino que el tiempo de desarrollo fue a los 19 años, entonces en el tiempo de desarrollo me imagino que el cuerpo vio ese esfuerzo extra que se hacía para entrenar, para estar en buenas condiciones y de ahí se dio un estironazo como se dice a esas edades. ¿Cómo se incorporó en un equipo para estar en la Vuelta? Sí, bueno fue un proceso acá en Pérez que vinieron a, en ese tiempo Alvin Brenes, que vino a reclutar ciclistas y bueno, con la suerte y con la habilidad me tocó joguearme con una Vuelta a la Juventud, Vuelta Higuito en ese entonces y acá... ¿Más parte de la cantonal de Pérez Celeón? No, en ese tiempo era parte de un equipo en Cartago que era patrocinado por Grupo ICE, entonces ese año se me dio la oportunidad con ese equipo, el único año que se corrió el patrocinio se dio nada más ese año. ¿Por qué no siguió? Hay temas de que bueno, ya responsabilidades y ya tiempo para entrenamiento y la verdad prepararse por una Vuelta a Costa Rica lleva su tiempo y tiene su sacrificio y tiene su disciplina, entonces... Y económicamente también me imagino que es una de las implicaciones. Exactamente Carmen, estar en un nivel élite implica dedicarse solo a eso y los patrocinios que había en ese tiempo actualmente pues casi no tienen el sustento para uno llevar sus gastos, por decirlo así, no son equivalentes, entonces bueno, hay que trabajar, hay que combinar el deporte con el trabajo, el estudio y lo que a uno le gusta hacer es este deporte. El generaleño cada vez que inicia la Vuelta hay muchos sentimientos porque sabe lo que vivió. La caravana ciclística llegará a la zona sur en cuatro etapas este año y David será una de las personas quienes esperan con ansias esta competencia, saludar amigos y recordar grandes momentos.